Hemos entregado en total a 600 familias catamarqueñas este beneficio, el programa nacional, y siempre hacemos hincapié en que es un beneficio para mejorar la calidad de vida, sobre todo en nuestras niñas y nuestros niños. Un especial agradecimiento al Presidente de la Nación, Alberto Fernández, por generalizar las políticas públicas, y esperamos seguir contando con su apoyo, señora Presidenta Marisol Merkel, Luis Anen, muchas gracias por el trabajo, para que podamos seguir implementando esta política. Y a continuación vamos a firmar seguramente, una vez que abuso la palabra, las siguientes autoridades, un convenio que significa un proceso de identificación de las personas que también es muy importante para nuestra provincia. Tengan todos ustedes un muy buen día, que si no nos vemos, pasen una fiesta en la calidad del hogar, pasen una fiesta en paz, y que esta ayuda de 50.000 pesos para cada uno de ustedes sea un aporte para esa tranquilidad que estamos en un fin de año que viene completo. Y agradecido desde el Gobierno Nacional, en nombre del Presidente, de poder estar hoy aquí, casi llegando al cierre del año, al cierre de este 2021, que fue un año difícil en cada uno de los territorios de la República Argentina, que fue un año en donde hubo mucho sufrimiento, donde nos atravesó una pandemia de la que por suerte hoy estábamos saliendo, y que sin dudas esta provincia de Catamarca ha sido un ejemplo en todo el país de cómo llevó adelante la política sanitaria y la política social. Nosotros hoy queremos reafirmar el nombre del Consejo Nacional de Política Social, con parte del equipo que hoy aquí estamos presentes desde el día de ayer recorriendo, y vamos a realizar una agenda de trabajo en distintos municipios. Nuestro compromiso, como decía Maxi recién, de federalizar en cada rincón, en cada provincia de la República Argentina, las políticas que ayudan a tener una vida un poquito mejor. Nosotros venimos trabajando en el relevamiento de datos de muchas familias, se vienen entregando ayudas urgentes a 600 familias de esta provincia, y hoy vamos a hacer entrega de 200 subsidios más, pero también esto tiene que ver con un compromiso político de esta provincia, con un compromiso con cada uno de ustedes que tiene este enorme gobernador, que es Raúl, que hoy nos acompaña, y que sabemos que trabaja permanentemente por el bien común de esta provincia, en forma igualitaria, y que es un gobernador que gestiona permanentemente todos los recursos del Estado Nacional. Así que agradecerles que estén hoy acá, agradecerles esta hermosa bienvenida y recibida que nos dieron y reafirmar nuestro compromiso en la continuidad de trabajo que vamos a seguir teniendo de aquí en adelante.